Hola a todos, soy EganStyles y estoy la bienvenida a otro gameplay de 7 días de Nintendo Switch Online Y sé que pone que ya son 4 días y 10, es que he empezado un poco tarde Pero tranquilos, yo lo organizo siempre igual de bien para conseguir que todo entre en tiempo Se trata de Darkest Dungeon, que ha sido puesto en Nintendo Switch Online América desde la tarde del 20 de junio de 2024 Hora española, desde las 7 de la tarde Y que estará hasta el día 26-27 dependiendo de la franja horaria Solo necesitáis tener una suscripción de Nintendo Switch Online Ya sea de pago o de prueba, siempre os digo Accedéis a la sección de Nintendo Switch Online en vuestra cuenta americana Y luego os vais Aquí a los juegos de muestra Maduro 17, ahora también puedes coger lo de los juegos de Nintendo Switch Online Esta, lo tenéis ahí Os demuestro ya además rebajado a 7,49 dólares durante dos semanas Así que vamos ya A la mazmorra más oscura Y entro en este juego como en todos los juegos de Nintendo Switch Online Totalmente a cierras Y sin bigote esta vez Es de la empresa Red Hook Y gracias a Kickstarter Elegimos el único perfil que tiene derecho de acceso Ahí va En cuanto cargue estaremos dentro Esto es Darkest Dungeon Solo hay una opción Campaña Nuevo Feudo Y activamos además el DLC Campaña Radiante Oscuro O Estigio Elegiremos Radiante en este caso Y pondremos Arian Styles No es nombre Empezar Ahí vamos La antigua carretera Con la diligencia destruida y el vigilante ha ido El vigilante ha ido Usted tendrá que hacer el viaje a la aldea a pie Ahora estás en una sala Usa la palanca derecha para seleccionar otra sala del mapa Autocala Y accederá al menú de pasillo de conexión Pulsa el botón B O el icono en forma de cruce En la parte superior derecha Para cerrar esta pantalla Los forajitos andan por esto Cuando estés en un pasillo Pulsa la palanca izquierda O toca delante y detrás del grupo Para avanzar O retroceder Pulsa el botón B O el icono en forma de cruz De la parte superior Para cerrar esta pantalla Ah, no rezagarse Aniquila ese tematón sin mostrar piedad El sistema de comandante se desarrolla por turnos Durante turno de tu ere Esto es el clima Pantalla táctil Un icono de habilidad Vale No No ¿Cómo juego a esto? No Cuatro daños La confianza surge cuando el enemigo se derrumba Botines Cada objeto que recojas Ocupará espacio en tu inventario Pulsa el botón ZL Y toque Y Mantén los objetos Vale Tomamos ese dinero Exacto Objetos interativos Objetos interativos Durante una exploración encontrará objetos interativos Vale Investigar Ahí no ha dejado objetos Tomar Tomar y tomar Colar Telo 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 una emboscada dales un mensaje a esta sabandija el propietario legítimo a regresar y no son bienvenidos evasión evasión ahí fue yo 10 daños y conseguimos hemorragia juego de inscripción 1-2 golpe aturdidor crítico de 9 puntos y hemos acertado sufre daños y está aturdido juego de inscripción 2 puntos cada uno vena abierta los daños son increíbles y ha muerto por escasas pulgadas 10 puntos a este el daño es bueno vena abierta crítico y se va la porra mierda quería sacarte los ojos me llevo todo esto completar una misión tras cumplir los requisitos de una misión poder regresar a la ciudad en cualquier momento solo tienes que pulsar la palanca derecho o tocar el emblema no es necesario regresar a la sala inicial de la mazmorra para salir pulsa el botón B para cerrar misión completada al poblado el camino viajó hemos conseguido todo esto pim pam tru gutru cu y estenuado meditador volveremos al poblado te damos la bienvenida a casa este poblado miserable estas tierras corruptas te pertenecen tienes un vínculo en ellas en una lista tocan y mantén la zona de pantalla situada donde estás situada con dos dedos y luego arrastralos registros pulsa el botón menos vale ayuda controles glosario diligencia mujeres y hombres soldados maleantes cadáveres e ignorantes todos llegarán hasta aquí ahora que el camino está despejado debes reclutar a estos héroes para formar un grupo de cuatro miembros selecciona cada héroe con la palanca vale hola y o mart mejora la red de diligencias es recomendable invertir parte de tus reliquias iniciales para mejorar la red de diligencias de este modo aumentar el número de héroes disponibles en el futuro mantén pulsado ZL y selecciona mejora con la palanca izquierda el botón A tendremos embárcate ahora mismo no hay mucho más que puede hacer la ciudad hay que embarcarse en la misión toca la palanca derecha pulsa el botón en embarcarse muy bien este estado sin control meca de la locura y la morbosidad tu caba acaba de comenzar aquí puedes seleccionar a misión y querer un grupo de aventuras formado cuatro héroes vale cállate a misión y no hay or o o o Yo no sé cómo se hace esto. Muy táctil. Ajá. Va a tocarte las narices. Provisiones para el viaje. El precio de la par para cien primero se mide en oro y después en sangre. Vale. Comenzamos. Estoy haciendo el imbécil, así que... Ahora sí, a las ruinas. Entonces sí que es una ruina. No me gusta este juego, la verdad. Vale. Vamos por aquí. ¡Duelo! Bien, ven abierto. ¡Duelo! Explosión nociva. Y van a atacar. Ocho puntos. Regresa a la fosa. Cadáveres. Cuando los monstruos mueren en combate, suelen dejar sus cadáveres tras de sí. Estos cadáveres son obstáculos temporales que desaparecen con el tiempo. Vale. Ven abierta para tu cara. Nos llevamos esto. Me llevo el contenido mío. Me llevo el contenido mío. Vamos a usar la pala. La luz está desvaneciendo. El nivel de la antorcha afecta numerosas mecánicas del juego. Cuanto más oscuro esté, más se puede publicar. Selecciona la antorcha y pulsa el botón X para incrementar la luminosidad. No. 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 No lo sé. Es el botón. A pez en la parte de todo eso. Explosión nociva Uy, no le ha hecho nada Pero lo ha infectado Pena abierta 7 puntos Crítico de curación Curación crítica, es buenísimo Conjuro estresante, evasión Y muere Por escasas pulgadas Golpe aturdidor 6 puntos Aturdido Y vamos a ver que pasa Topetazo en la noche, evasión Explosión nociva 1 punto, daños buenos Vamos con Este otro esbirro salvaje Cae Uy, he atacado el cuerpo Muerte Total Y me llevo Toto Mochila contiene un botín Me lo llevo Uy, uy, uy No me gusta eso Que sorpresa ¿Vale? Peste Viene abierta Le hacemos una hemorragia Seguimos con la curación divina Reginald Reginald Usa el golpe aturdidor Y falladores Acusación Un punto Sufre daños Dobles daños Desgarro por viejos dioses Resistencia Resistencia Desgarro por viejos dioses Hemorragia Y merma Lo menos Vamos a por todas Conjuro estresante Uy Esto es solo pensar en sí mismo ¿Por qué no se están? Tu aero está sufriendo una hemorragia Puedes usar una venda para detenerla Prefiero matar antes En la nada de la peste Falla Justamente, gentilmente Así se arrebata una vida Uy Gracias divina Curación de grupo Que sea un punto cada uno Original Veo por este 10 Aprovechad de esta ventaja No le he dejé y cuartel 6 puntos a este Y vamos a ver Con la granada de la peste Más peste para ti Hay una infección Oman Lavestal Nos cura 3 puntos a cada uno Y tenemos otra baja Del enemigo Desgarro por viejos dioses Daños Resistencia Y le toca aquí A Reginal Va a usar Esto Y matamos enemigo Nos llevamos todo el premio Bien Ah, ya, ya Cinco puntos Y le hacemos hemorragia Un poquito de Ha resistido Vale, primer muerto Ahí va Un punto que sufre Dismas Se pone a prueba Temeroso Afligido Ocho daños Vamos a Olar Bien Una curación Otra vez No ha sufrido daños Está infectado Disparadismos Reginald A ver si lo puedes matar No Es resistente Tajo de cementerio Crítico Vigoroso Recuperamos Un poco la salud Tismas Vas a matar A este Ha evadido Como siempre pasa Y siempre pasa Oof Porque siempre pasan Las mismas mierdas Nos ha muerto Un juro estresante Ah, man O sea Que puedes sufrir Un ataque Al corazón Hay daños Hay un crítico De curación 9 puntos Que hace Dismas Y conseguimos Una buena hemorragia Reginald Mata Buen trabajo Y Bien Dios Salve Que Que ¡Vamos allá! A ver cómo va la cosa, el tiempo. Vale, ahora sí. Vamos a tener un poco de control mejor. ¡Trampa! ¡Antorcha! ¡Vamos mal! Lo sabéis, ¿no? Silbido. ¡Motin! Silbido. No, no. 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 comer hay que tomar las decisiones claras comer o no comer esa es la cuestión a la sala de abajo vale, última batalla 4 puntos buena curación o atacar pirate 8 3 8 más nos están puñeteando eso muerto los tienen por favor caguen primer muerto bien un daño hay merma pasa sus heridas son graves le queda un punto de salud toca el corazón puertas de la muerte cuando los países de un héroe se quedan en cero pues sufrirá penalizaciones en esta rística cura a los héroes vale no atacar como sea 6 puntos bien, hemos matado matará aquello que desafía la muerte 3 puntos de recuperación vale lo infectamos lo mermamos sufre daños caballo cuchillo en la oscuridad 4 puntos para regina pena abierta crítico dismas consigue acabar con este a ver si terminamos esta batalla pinchazo de langosta holand sufre daños pero bueno vamos a ello 13 puntos pasión hay un evadido dismas crítico de 2 puntos y está listo esta expedición al final puede ser triunfante misión completa volvemos al poblado no ha ido mal seguimos algunos puntos de experiencia y volvemos al pueblo ciertamente hemos empezado no muy bien este juego no me está gustando mucho pero por lo que hayas disfrutado del primer vídeo más de lo que lo he hecho yo hasta el próximo vídeo chao un próximo vídeo Gracias por ver el video.